Vamos a reaccionar a todos los cortos animados, casi es como ver el anime de Honkai Impact, ¿no? La cuestión es que obviamente está salteado, esto lo deberías acompañar de un vídeo de Lore, ¿vale? Que yo recomiendo al Zeref, que tiene toda la lista de vídeos de Lore, tiene como todo resumido, por si no quieres ver 40 millones de vídeos, que está muy bien, y es un vídeo de una hora y pico, creo, ¿eh? De Lore. Está el vídeo subido en el canal de Putupao Gaming, reacción a la historia completa de Honkai Impact 3. Aquí está el Lore, pon eso, puede estar la descripción por si queréis ver también el Lore conmigo, ¿vale? Así que gente, comenzamos, creo que está todo puesto para que vaya saltando uno a uno, sin que salte aleatorio ni nada. Y vamos a ver de chill, ¿eh? Que es una horita y pico, los vídeos del Honkai Impact muy buenos, ¿eh? Por cierto, o sea, ojalá tuviéramos esta cantidad de videazos en Genshin, lo tenemos el Darlequino. Así de este nivel, el Darlequino, ¿vale? Porque cortos animados de 30 segundos de Nilo bailando o de Yae Miko con la brisa de Inazuma sí que hay, ¿no? Pero vídeo así, bien, tal, no. El que sí que tiene unos cuantos ya, poca broma, es Honkai Star Rail. Lo que pasa es que los cortos animados de Honkai Star Rail son muy fanservice, más que momentos épicos. Algunos son muy buenos, pero son como diferentes. Creo que Honkai Impact es el mejor en cuanto a vídeos de cortos animados. Vamos a verlos. Este es el primero, ¿vale? Están puestos por orden cronológico, así que repito, es como ver una historia casi ordenada, ¿sabes? De forma cronológica. Este es el que presentan a Kiana. Muchos de estos los he visto, hay que decir. ¿Vale? ¿Vale? Este primero sí que es un poco más De presentación, de flexeo Más que un momento épico Bastante Evangelion Ojo, acaba de fumar un poco de Hersher Traje de Valkyria ahí a saco Es curioso En esta serie de vídeos Vais a ver cómo va evolucionando Kian Esto sí que es un protagonista, amigos Nada que ver Tiene más evoluciones que un Digimon ¡Van, Van, Nha! ¡Van, Van! ¡Van! Mira, mira, se le está yendo un poco la pinza ya. Siempre como que... Eso es te amo, en alemán. Cuidado. Aquí ya se viene el Yuri un poquito y el Yandere Simulator. Aquí ya se empiezan a pegar aquí entre waifus porque esta estaba ya en modo descontrolada, ¿no? Estaba ya pillando el poder Hershel ahí y ya estaba funando más de lo que le tocaba. Tuvo que venir Himeko a explicárselo. Todavía no. Ahora se lo explica Raiden. No. Que... Aquí, vale. Ya está pocha, ¿eh? La Raiden. Pero aquí no es donde se lo explica la Raiden. Todavía no. Toma. Aquí comenzamos con las canciones épicas. ¡No! 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 ¡Full mechas, eh! ¡No! 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 A estas alturas del hongkai, la jerser del vacío aquí, Ana, parecía como inalcanzable. Deja, ¿eh? ¡No! Deja, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! El Dragon. y ahora cuidado que se viene ya el condomio aquí la movida es como hasta este punto era un poco hongkai como bueno ya está te ha liado esta tía es infunable y bueno pasó lo que pasó lo cerraron muy bien a mí me parece literalmente cines venga gobos buenas noches quita y y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los ataques son una pasada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que está a otro nivel esto ¿Qué pasa? 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 No, no. Da igual que no hayas... No sepas nada de Hongkai Impact, eh. El vídeo ese pega igual, eh. O sea, es que... Pega más que Mike Tyson, ¿sabes? Increíble. Pega como... Pega como padrastro borracho en fiestas patrias, ¿sabes? Superbronia, ¿no? Lo increíble, perdón que pare, lo increíble de esto es que Hongkai Impact te sacaba estas cosas en la historia y estos vídeos y luego te vendía el personaje, hijo de puta, ¿sabes? Luego te vendía el personaje claro y dices... Tío, ¿cómo no voy a tirar, sabes? He evolucionado. Ahora es Jesucristo el personaje este, tío. ¿Cómo no voy a tirar, sabes? Ahora quiero un anime de Hongkai. Un anime de Hongkai sería literalmente Evangelion a nivel de fumar porros, ¿sabes? ¿Cómo no puede ir a buscar aquí? ¿Para estas alturas de la trama la águila estaba todavía recuperándose? ¿Para estas alturas de la trama la Kiana estaba todavía recuperándose, entiendo, ¿no? ¡Esto es un mega Thorpe! ¡Esto es un mega Thorpe! ¡Esto es la bronia Silverwolf! ¡Mi Silverwolf no hace eso! ¡Creo que nos han timado amigos! creo que Hongkai y StarRail nos han timado mi Silverwolf no hace esto pero cuántas transformaciones tiene la tía esta maldito pero ni haberse maldito pero ni haberse hermano hostias y 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 son hermanas de orfanato pero no era canon lo de sele y bronia bueno siguiente gente fíjate fíjate si le sé eh al Hongkai fíjate eh me sé hasta los shipeos que ya no son ni shipeos ya están confirmados ya son canon la la Kiana aquí todavía echa mierda aquí todavía está hecha mierda no y y y y y y y y Hostia, esa es la jiméco Aquí está traumada todavía ¿Por qué la canción de Misa? ¿Por qué la canción de Misa? Del domingo de Misa Está hecha mierda todavía Es la canción de Soldados Caídos, es verdad Es una mini cinemática Es un momento con Doom Hostia, que siguen las dos Bronia y Cele Está yendo la Bronia a salvar a Cele Sí, la Raiden Luego se detona la Kiana Cuando tiene el poder, ¿no? De la Herschel del no sé cuántos No me pidáis que me sepa los nombres De todos los Herschel, ¿vale? Ah, Herschel of Thunder No, 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 no O que saca el Power El Power de Of Reason O ahora saca otro Power O sea, ¿es de la razón este o ya es otro? Porque con las evoluciones de esta no lo sé Ah, esto es antes Vale, vale, vale Aquí ha fallado cronológicamente, ¿no? Esto es antes de sacar el Power of Reason, ¿no? Uy, cuidado que sigue Bronia a Cele Es como una Terminator Loli Ups Bastante turbia esta cinemática, ¿eh? Con el Kum Lila este Esto también es antes del Power of Reason, ¿no? Ah, esto es después Ahora se está sacrificando Tú, pero... Bronia, hija, para ya Vale, necesito contexto ¿Y dónde está su Power of Reason ahora? Ya no lo tiene ¿O es movida esa de Honkai De que como que no tienen que usar el poder Porque si no se vuelve en Tararumba No lo controlaba Y se ha marcado el Sálvate tú, ¿no? ¿Cómo? ¿Y esa mano? ¿Qué? ¿Cómo... ¡No! ¿Qué tiene que hacer ahora es el momento este que se vuelve loca porque la Shele tenía como una doble personalidad rara y fumaba porros ya se ha cambiado Outfit me está pidiendo a su honro yo que le ayude no se parece mucho a nuestra Shele no se me dice nada a nuestra Shele de Honkai Starreile voy a pedir reembolso yo también no se me dice nada joder lo veas a ver a que sigue a ver solo son letras qué clip de letras hostia se viene la pelea viene viene Raiden Mei a explicarle las cosas le va a decir que Kiana que se relajara estaba a punto de overclockear un poco la Kiana aquí aún falta es la siguiente vale 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Empate Galactic! Gente, mi Tabevito no hace estas cosas, ¿eh? Mi Tabevito por no tener, no tiene ni el poder Firo ya ¡Vamos! 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 ¡Si! ¡Vamos! ¡La luna no! ¡Que luego tienes que ir ahí a vivir! ¡Crack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy épic, ¿eh? Bueno, gente, aquí tenemos que suponer que la historia, ¿no? Ah, bueno, espérate, que ahora nos hemos ido... Esto lo vi en el lore, ¿no? Se iban ahí al hielo, tío. Y aquí está el... ¿Cómo era? El nalgas apretadas calzana. Es este, ¿no? ¿Este es el nalgas apretadas calzana, gente? Kevin, tres piernas calzana. Vamos a verlo. ¡Ahem! Kevin Pecho de Acero, que cazona. Esta es la Serval, ¿no? O la Cocolea, ¿no? Esta es la Serval de aquí, ¿no? Que tiene otro nombre, ¿no? Mi Serval tampoco hace las cosas que hace esta, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Durandal... Escúchame. Mi Serval es... No es este personaje, ¿eh? Pero, gente, el carzana este es héroe o villano. Porque se supone que es bueno, ¿no? Pero es como que también pasa a ser medio villano. Es una cosa rara, ¿no? ¿Cómo definiríais a este? Porque el antagonista es Otto, ¿no? Pero el Kevin también es antagonista. Es un poco Sasuke, gente. Es un poco Emo Vengador. Era Simp. Otto era Simp también. ¿Qué pasa? Que todos los antagonistas eran Sims, ¿no? Al principio héroe, luego villano. Antihéroe, un poco, también. Y la Durandal puede darle pelea. Tan fuerte era la Durandal esta. ¡Joder! Igualita que mi Serval. Hostia, si esto te lo ponían antes de una batalla que tenías que pegarte de hostias tú, ¿o qué? ¿O no? Llegó Raiden Mei a decirle... A convertir a Kiana en relajación. Pero... Esto es bueno, ¿eh? Esto, gente, ¿hasta qué punto es referencia a Naruto? Seamos realistas, tío. El Chidori en una terraza con estas... Con estas verjas. ¿Sabes? O sea, esto es full Narutito, ¿eh? Esto es Naruto Mament. Nos falta la ropa colgada por aquí y una Sakura ahí. ¡Ya mete! ¡Ya mete! Una pregunta, eso sí. Siempre me he preguntado esto. ¿Por qué aquí la Raiden Mei ha pasado a ser tan imbécil? O sea, me lo podéis preguntar. O sea, ¿por qué aquí tiene esa actitud full despota? Y es como va de ultra sobrada. ¿Qué pasa? Se fumó un porro de Hersher y lo controla, además, ¿no? O sea, es como que... Va drogada, pero controla el subidón, ¿no? Quiere salvar a Kiana, pero ¿por qué esa actitud? Porque le dijeron a Kiana que le faltaba seis meses si seguía fumando Hersher, ¿no? Le faltaban seis meses, ¿no? Eliminó sus emociones a cambio de poder. Ah. Porque sobrada como Hersher hasta más que Kiana. Ah, amigo. Y como un poquito también hace por su bien, ¿no? En plan... Pero emoción, ¿no? Pero esta lucha en sí misma no desgasta tan bien a Kiana. Digo yo, ¿eh? Las meyes están destinadas a ser un poco cuajadas. Ya es lore. La verdad que sí, ¿eh? No. 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 Aquí se ha molestado porque ha visto que estaba usando el poder otra vez de la Hersher esta. Y se ha enfadado en plan, que no fumas. Me ha dicho, relaja. No. esta no fue a comer dangos a Inazuma la verdad que esta Raiden no come dangos esta es la primera lucha de Herschel así en vídeo de Herschel ¡Suscríbete! Aquí, en vez de dangos, te da una putisa, ¿no? ¡Claro! ¡Eh! ¡Igualita! ¡Suscríbete! 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 Pero luego vuelven a ser amigas, ¿no, gente? Pues la ha relajado, gente, la ha relajado. Siguiente. Esa es la Durandal, hecha mierda, está pillando, como que rey. Mi buen enemigo, elige un mando, ¿eh? Ya. Ya. ¿Quién es? Va funando a full, ¿no? Mira, aquí ya controla la bronia, ¿no? Hostia. Pero aunque controle parece que este funa también, ¿no? Mucho. Como funa, ¿eh? Lo están pintando como que se los garcha a todos, ¿no? Es full psycho, ¿no? Pero también es un ejército esta, la fujua. Pero corrupta por el hongkai. ¿Cómo? Overpowered o algo. Ahora esta es esta también, ¿no? Es la de la sentencia, ¿no? Esta. Aquí Kiana controlaba más el power, ¿no? Vale, vale. Pero esto ya es un poco como que ya ha pasado la trama, ¿no? Y ahora ya no es tan detonadora, ¿no? Ahora es como que ya el combate, aunque está ganando, está un poco más igualado, ¿no? Y aquí es donde la Kiana saca por primera vez el poder doble, ¿no? Creo. Aquí fumaba de dos tipos, creo, ¿eh? ¿Aún no? Pero había uno como que recordaba a alguien y tal. Y como que juntaba dos poderes, que era como... Nunca ha visto eso. No. ¡Nueve, no! ¡Nueve, no! ¡Nueve! 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 Solo es una técnica en sí, no un doble poder. ¿Qué es eso? ¿Esa quién es? ¿Esta quién es, tío? Esta le enseña a controlar el poder, pero es como su segunda maestra después de después de Kimeko, o como Esta es Fujua, pero la otra es Fujua en plan mala, o sea aquí me estoy perdiendo Fujua no corrupta, pero solo es un espíritu Fujua Premium, modo Feng Wang Dong porque la otra está controlada por el Hersher, pero aún tiene como un poco de su conciencia ahí ayudándole y tal ¿Qué es eso? ¡Aquí va a ser un hombre de la que se muere! ¡Nincho! ¡No hay un compañero! Gracias, Keanu. ¿Pero aquí detona la fujua? ¿Se muere aquí la fujua esta? ¡No me lo permiten! Joder, tío. La Kiana, tío. Está afunando a todas las momis, tío. ¿Qué es esto? Ya, tío. ¿Por qué le dan tanto desarrollo a la Kiana, tío? Se carga a todas las momis, tío. ¿Qué es esto? ¿Aquí está rompiendo la realidad o qué? ¿Cómo? ¿Ese era Otto? Ya está el Otto jodiendo. Ya está el Otto jodiendo, gente. Por la voz, lo sé, claro. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen tanto desarrollo a personaje? Deja el puto Honkai Impact, hermano. Y a mí en Henshin y en Honkai, tío, le he dado un poquito. Esto es súper épico todo el rato, hostia. ¿Qué es lo de Chile aquí? Bueno, siguiente. Cuidado que ya se empieza a volver esto loco, ¿eh? Si hasta ahora os ha parecido loco, imagínate. Hostias. Aquí es la de las marionetas, tío. Esta es un poco, diría yo, la más hardcore de todas, a nivel gore y tal. No gore, no hay mucha sangre, pero bueno, cosas. Aquí sí que le prestan su poder y se hace una evolución Digimon de estas que se fusionan. ¿No? ¿Un poco? Aquí sí, ¿no? O estoy... Aquí saca un poco el poder Digimon de estos de... de super mega ultra evolución. Sí, ¿no? Mira esto, tú. Aquí se pasan, ¿eh? ¿Un poco? Tú que le ha dislocado el hombro ahí, ¿eh? ¿Un poco? Se basan aquí El plano necesario El bicho este que es ¿Es un Hersher también ahí súper loco? ¿Es simplemente un robot hijo de puta? Ah, Dominatrix Hersher Ahora entiendo cosas Mente Colmena convertido en Hersher Este momento tuve que ser piquísimo Y este personaje tuvo que ser una cosa única La gente se volvió loca Es la Mabuika del Honkai Incluso diría más Una fusión de La fumada Ahí le ha dado Reason, ¿no? No el Power of Reason Aparte del suyo, ¿no? Es el del vacío, ¿no? Y ahora le da aquí el poder de la detonación En la Fukua Es el guante de Thanos Ahora mismo esto Ah, es el de Sentence de Fenghuang Vale, vale, vale Ahora tiene tres Esto es fumar forros next level, tío Es como si el Tabebito fumara tres Gnosis Y pillara una cámara Reflex Pro increíble Mira, 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 mira Mira, mira Ahora Transformación a los Sailor Moon Ah, no, que tiene cuatro ¿Cómo que tiene cuatro? ¿Y la cuarta dónde la saca, tío? La de Fenghuang no cuenta como core de Hersher Pero es potente ¿El de Jimeco de regalo? ¿Por la espada, o qué? Pero Jimeco no era Hersher de nada, ¿no? Tenía un core, era Jimeco Tú ves este ¿Ves esto, hermano? ¿Ves este protagonista, tío? Y es que me quiero puto morir, gente O sea Me quiero puto morir, loco Veo este protagonista en Hong Kong Y empate y me quiero morir Te lo juro El bate galáctico Con el sombrero de armonía Y venga, un bailecito con el relojito El otro, el cameraman Que no puede usar el poder piro No sé, tío ¿Qué quieres que te diga? Esto es un protagonista, ¿sabes? Es que, madre mía, ¿eh? Poder La revive, ¿eh, la Kiana? Mira, es el mismo ataque ahí que la Jimeco Ahí es como que ya supera del todo, ¿no? Mira, mira Tiene pelo de Saiyan Es Super Mabuika Suerte que está altavivito para grabarlo todo, ¿no? Si no, nos lo perderíamos esto, ¿eh? En realidad tenemos que dar gracias ¿Qué es lo que pasa? Mabuika representa esa Hersher, por así decirlo Ojo El Oto Yendo a por el... No, 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 este no es el Oto Apocalipsis ahí con el video del Oto Es buenísimo O sea, os puede caer mal el personaje, pero ese video... Aquí están todas preparadas para la Juna Y ese Oto, uno... Uno que detona Mira a la Shushan La Shushan es muy igual a la Shushan del Hongkai Starreile Podría decir, para mi gusto y mi percepción Que es el personaje que más se parece de todos al Hongkai Starreile Muy loco No, no lo es ¿Qué dices? ¿Pero si va con la pinta de Shushan, loco? ¿Cómo que no? No, tiene cara de Shushan a full, ¿sabes? Era concept art Es la misma empresa, ¿no? Pero a lo que voy es que los personajes del Hongkai Verso barra Olloverse Penti tiene a Wendy Bronia y Bronia de aquí, Bronia de allí Pero dentro de los parecidos razonables Y sí que es cierto que Bronia se parece mucho Precisamente es otro ejemplo Los que más se parecen en Hongkai y tal En Starreile, ¿no? Shushan me parece un personaje ultra idéntico Otros no se parecen tanto, tío O sea, Cheron y Shogun Raiden O Ei, como quieras llamarla Y Raiden Mei No se parecen tanto ¿Sabes lo que te digo? Tío, tío, tío Una pregunta ¿Esto fue antes de Kimetsu no Yaiba o después? Lo digo porque Es que es Es que hermano, no me jodas Zenitsu momento ¿Esto fue antes de Zenitsu momento? Hostias, pues esto es Podríamos decir que quizás Inspiraron de aquí, ¿no? Bueno, no lo sé, a saber Pero sí, sí es muy Zenitsu esto Joder La abuela de Zenitsu No lo sabíamos Ya está el Otto ahí En el Brasil este No, el Raufler Con su Ayato C6 Y los Ayaka Wen Increíble El Irminsul 3D Joder El Irminsul 3D